¿Cómo está? 22 de febrero de 2017, videoblog solo negocios y pues para continuar platicando de las coberturas que lanzó el Banco de México el día de ayer anunció este programa especial de coberturas que básicamente es vender futuros como lo hacen las instituciones financieras alguien necesita dólares quizá en agosto, pero pues tiene temor de que en aquella fecha que adquiera esos dólares vayan a ser muy caros y bueno pues va a una institución financiera compra los dólares desde ahorita quizá ni siquiera tiene que erogar el dinero ahorita sino más bien compra la opción de compra en ese momento, digo hay varios tipos de derivados y entonces ancla el tipo de cambio a lo que valga o se negocia hoy en esos mercados de derivados, bien, eso es lo que está vendiendo el Banco de México, pero es curioso porque lo que va a vender es dólares a futuro, pero no va a pagar dólares en el futuro, sino va a pagar el diferencial de ganancia o va a ganar la pérdida que bueno pues obviamente la contraparte haya ejercido en ese momento cuando se liquiden en la madurez, en la época correspondiente de pago entonces de esa forma crea un mercado o crea una mecánica no es nueva en mercados financieros internacionales pero pues para México sí porque siempre hemos utilizado la venta de dólares o el manejo de la tasa de interés como el referente correspondiente para apuntalar tipo de cambio y contrarrestar conflictos inflacionarios fundamentalmente y recordemos que esa es la tarea del Banco de México no el tipo de cambio, sino la inflación bueno, ¿qué hace ahora con estas coberturas? pues es una herramienta extraordinaria como vemos, entre ayer y hoy tenemos un resultado extraordinario en materia de tipo de cambio ayer ganó más o menos cerca de 2%, 1.5% y hoy otro 1.5% y quizá 2% en algunos mercados dependiendo si es bancario o ventanilla o interbancario, etc. pero el punto es que destacamos hoy la revolución a partir de ayer de este tipo de cambio o sea, un peso un super peso dirían algunos bueno, por otro lado señalar que el Banco de México reconoce que había una subvaluación en mucho por el set de volatilidad enfáticamente por Donald Trump y que con esto se empieza a retraer el tipo de cambio a donde debería de estar valiendo según las mediciones que se puedan realizar en diferentes métricas del mercado en esta lógica bueno, pues encontramos que es un buen paso esta herramienta ejercida por el Banco de México y ayuda y apuntar al tipo de cambio para contener la inflación 2. el tema central es la inflación entonces, bueno Banco de México estima ciertamente que para el mes de enero tuvimos una inflación que en ese momento le digo fue de 5.14% la no subyacente y la general anualizada de 4.72% en ese sentido encontramos una inflación por encima de la meta 3 puntos más menos 1 o sea lo máximo debería ser 4 puntos y fue 4.72 puntos 4.72% bien en ese sentido vemos que el Banco de México cree que el impacto de los energéticos de la gasolina el gasolinazo famoso pues realmente ya permeó lo fuerte en enero será un poco notorio mañana nos reporta Inegi el indicador de inflación primer quincena de febrero y bueno pues veremos un poco de inflación ahí también pero ya hacia junio hacia agosto más o menos empezaremos a ver una tendencia de disminución de nuevo de la inflación esa es la apuesta de Banco de México y va reforzada gracias a este tipo de esfuerzos con el tipo de cambio para que cedan los precios de productos importados que bueno pues en mucho son los que venían infectando la inflación desde agosto entonces en esa lógica es como Banco de México ve las cosas sin embargo hay que ver qué pasa en la OPEP hoy vuelve a bajar petróleo mañana reporta la EIA la agencia energética americana inventarios en Estados Unidos se cree que van a volver a subir por séptima semana consecutiva sin embargo la OPEP sigue ya negociando la posibilidad no sólo de cumplir su acuerdo OPEP de noviembre sino incluso extenderlo a partir de junio a otros seis meses lo cual daría justificaciones para que el tipo de valor petróleo pudiera empezar a subir o mantenerse alrededor de los rubros en donde se encuentra que está más o menos alrededor de 55 dólares por barril el barril mexicano está más o menos en 45 a 46 dólares y en este momento podemos hacer estimaciones aquí en solo negocios entre tipo de cambio y entre barril de petróleo y sus tendencias hacia el cierre del año de que pudiéramos tener reservas perdón excedentes petroleros por más o menos 67 mil millones de pesos y entonces en esa lógica pues habría una mecánica justificada para nuestro argumento que hemos traído en los últimos días y que hemos señalado en la radio de que el gobierno debería empezar a ceder el IEPS gasolinas de 4.30 que tiene ahorita calculado por litro a quizá 3.60 3.70 y entonces empezar a desinflacionar la gasolina pero bueno no vemos con claridad que eso lo vayan a hacer por otro lado el propio gobierno estima que si bajan los precios de gasolina o se mantienen estables y hacia la baja con ligereza podría perder IEPS y entonces captación fiscal de los 284 mil millones de pesos que espera captar en este 2017 y entonces eso terminaría provocando una falta de recursos en el gobierno sin embargo precisamente excedentes petroleros podrían sustituir ese escenario entonces bueno por el lado gobierno no vemos tanto problema por el lado inflación puede ser que no se cumpla exactamente como lo espera Banco de México pero si considera que sus acciones con tipo de cambio pueden ser fuertes sin embargo seguiremos insistiendo y creemos que el énfasis marcado debe ser sobre JEPS Gasolinas que debería de ceder el gobierno federal contra precisamente número uno excedentes petroleros y dos ayer IMEF decía también contra amortizaciones de impuestos de la renta que pudieran crecer este año gracias a los esfuerzos de fiscalización lo invitamos a suscribirse aquí al video blog Solo Negocios y por supuesto también al resto de mecanismos de difusión de Solo Negocios hoy en el boletín Solo Negocios hablamos precisamente en el TIP sobre temas fiscales así que creo que podemos invitarle con certeza de que podrá obtener buena información con estos mecanismos le agradecemos su atención y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!